Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Sergio Vargas en nuestra casa, ¿verdad? Para conversar, vamos a conversar algo, ¿sí? Como siempre, ¿eh? Sí, por eso digo, vamos a aprovechar de hoy Este es casi casi el inscribirme en el presupuesto de la compra de esta casa No estaría mal, porque la compra ya está muy cara No, son como cuatro o cinco veces en el mes Que me siento con Muldito y Milagro aquí en su comedor ¿Y para qué le cuento? Bueno, Sergio, vamos a conversar un chingo Vamos a hacernos de cuenta, como que están hablando dos amigos Hay momentos en la vida de un hombre En que hay que hablar Dicen que el que calla torre A veces no se debe hablar más de la cuenta Pero yo creo que tú necesitas aclarar ciertas cosas Y qué más que un amigo Para tratar de aclarar Esto que el público debe saber Porque tu público es tu familia también Claro Entonces se habla de Sergio Vargas como el hombre que se va a retirar del arte El hombre que no va a seguir tocando con su orquesta El hombre que va a desintegrar su orquesta El hombre que está quebrado Yo no entiendo a tu edad Digo un hombre que se retire a tu edad y que esté quebrado Bueno, pues Lo quebrado se puede entender Lo primero es que para cualquier persona decir Fulano está quebrado Tiene que haber visto su estado financiero Desde luego Y que yo sepa nadie lo ha visto Entonces tú no estás quebrado Digo por lo menos económicamente No, no, no Yo ya hubiera salido por la presa Alguna de las mamás de los hijos míos Allá me hubiera publicado ¿Cuántos muchachos estos tíos? No son doce, ni dos Son ocho ¿Ocho? ¿Y qué eres más? Son ocho ¿Ahí te los hay a poco? Ocho, bizcocho Diablo Vamos a venir un día aquí un domingo Milagro Cocina Yo prefiero la foto Yo prefiero la foto ¿Qué es lo que pasa en realidad? No, hay una Hay una sobremodulación Ajá Si yo cada vez que Me llegan los periódicos a mi casa Y leo Digo yo, pero Me da la impresión de que Me quieren mucho No, pero tú estás en todos los periódicos Nunca había tenido una En mi casa Mira, en el 88 Llenamos alto de chamón ¿Y no saliste tanto? Se supo y nada En el 92 Cuando la ventanita Hicimos 11 noches en el Jaragua Y no salí tanto A través de la fundación Hemos hecho escuelas Hemos hecho grandes obras Incluso fuera del país Y no hay tanta cobertura Acabo de ganarme Uno de los premios Haces más importantes La ciudad de Nueva York Y no se sabe Oye, ¿verdad? No digo que yo he hecho un dicto Es decirle a un grupo de muchachos De compañeros de trabajo Que yo No voy a seguir Con la relación comercial Que teníamos hasta ahora Eso es tan sencillo Como que dos más dos son cuatro Pero es que tú no Tú no estás conforme Con la relación No, no es un asunto personal Yo tengo Más de 10 años Haciendo lo mismo Toco un bailaquito Toco un bailaquito Yo decidí cambiar Esa rutina De mi vida artística Decidí cambiarlo Con todo el derecho Que le asiste A Sergio Vargas Como propietario Absoluto De mi talento ¿Y lo de Pareja Y tú no eres una sociedad? Sí, una empresa En la que pudimos A través de la cual manejábamos Sergio Vargas y su orquesta ¿Entonces tú te departieron ya? Sí, yo Yo presenté mi denuncia Ah, bueno Como accionista de la empresa Entiendo Pero la empresa era tú Pero por la buena O sea Pero si yo la empresa era tú Exacto ¿Y entonces? O sea que Yo creo que Pareja Hoy Tiene Suficientes atributos Y experiencia Para emprender Cualquier otro tipo de negocio Igual que yo Eso es todo Un dicto Lo que yo he planteado Pero en cuanto a tu orquesta Que tú vas A La orquesta Tú sabes que los músicos Hasta hace poco Hasta hace poco Eran empleados Como el que Hacía picoteo El nuevo código laboral Incluye a los músicos Entre los obreros Empleados Que a los que hay que pagarle Sus Aunque no toquen Sí Entonces ¿Qué es lo que yo he dicho? Al mismo tiempo de anunciar Que Estoy rompiendo Todas las relaciones De negocio Contraba CRECOR La empresa En la que somos socios Pareja Luis Manuel Un grupo de De personas Que hemos estado ahí Durante muchos años Le he hecho salar A los músicos Que no deben tener temor Porque Creo que Tanto en Pareja Como en mí Existe la voluntad Definitiva Y seria De respetar De sus honorarios Así se quedan conmigo ¿No entiendes? Así No importa si Se quedan tocando conmigo o no Yo voy a vigilar Que se les pague Su liquidación Hasta el día de hoy A cada uno Y luego No voy a cometer El error De esperar De acumular Cinco Seis Diez años En un empleado Para pagarle Porque La ley te permite A ti cada tres meses Liquidar a tu hermano Y hay mucho menos dinero Eso es todo Entonces estoy hablando Exactamente de las palabras Con que me he manejado Cuando habla de Yo en realidad No he hablado De retiro Así A boca abierta A boca llena Sino Que he dicho Que de mi vida a seguir En el circo Lo vicioso Que se ha manejado Hasta hoy Cuando yo estoy cansado Ya de Por ejemplo Un fin de semana Por ejemplo Irme a Puerto Plata A tocar un baile Y al otro día En Igüey Y al otro día En Baradona Esa rutina Yo quiero No desligarme Porque me encanta Tocar en cada sitio De eso Pero si tener un espacio De descanso De De esparcimiento De ya mis hijos Están creciendo Entonces vamos a partir Con ellos Y lo único Que estoy haciendo Es un replanteamiento En la actitud De trabajo De Sergio Vargas Y es lo único Que estoy planteando ¿Qué pasa? Que Hay gente Que peca en el río De vuelta Pero para Tranquilidad De todos mis amigos Ni estoy enfermo Ni estoy loco Ni estoy quebrado Tengo mis sentidos Con todo y que el merengue No da para mucho Ya no da para comer Porque mientras la piratería No sea enfrentada aquí Con recursos Que salgan directamente Al Estado Aquí no habrá Un solo músico Que de los que produzca En el país Podrá decir Alguien ya me retire Y ahí te tiene Y ahí te tiene Los ejemplos De Juan Dulito De La Espiga de Ébano Rafael Colón Los ejemplos De Bueno El caballo de una aventura Un hombre con 40 años De historia De éxito Y hoy A la hora de irse No iba a tener Con que irse A dormir tranquilo En su casa De lo que produce De lo que produce Un artista En el mercado nacional Producto de que no hay Una protección Gubernamental Que proteja A uno de los piratas Porque aquí Todo el mundo sabe Quienes son los piratas Seguro No por eso Se reunieron con los dequeros O sea que eso debe decir Para discutir La regla de juego ahora Salimos abajo Sí Eso fue otro diálogo Eso no tiene madre Que los piratas Se reúnan con los dequeros Y que se esté grabando Fiesta ahora en vivo Para vender rico Todo eso está pasando En el país En periodillo de quién De la artista dominicana Pero usted Que dice Mira Mira Pero ese no es fulano El que grabó En tal año Sí Pero él nada más Disfrutó de los aplausos Un solo centavo Es posible que no haya llegado A su Serio Con esta idea tuya De reestructurar No solamente tu empresa Sino de encaminar tu vida Allá por Por otro sendero Tú piensas Nombrar Tú tienes que tener un mani Yo me voy Tú tienes que tener a alguien Yo me voy Mira yo Me voy Pienso buscar La asesoría De un mercadólogo De los mejores Y crear una zapata En este momento Que sea tan sólida Como el futuro Por venir Y Si eso no me funciona Yo no me voy a ir De la música nunca Porque Mi pasión es Dios Dios me hizo músico Y yo estoy preparado Incluso hasta para cantar Con una guitarra En el malecón Sí Como se la buscan Como se la buscan los tigres Abajo con su guitarra Pues ese Ese fue el machete Que Dios puso en mis manos Para que me la buscan Bueno en tu boca ¿Eh? En tu boca Y no Y la guitarra También Ahora hay quienes tocan La guitarra con los dientes También Con todo Aquí se está tocando Yo me la busco En lo que sea En lo que sea Que no haga que La sociedad Y mis hijos Me cuestionen mañana Pero Si el replanteamiento Que estoy haciendo No me funciona Olvídate Que yo Tocaré Porque Rafael Solano Sigue con su orquesta Tú Que me llames a mi casa Para trabajar Que me llames a mi casa Luego de que Que estoy seguro Que me va a funcionar Si no me funciona Que me llame a mi casa Yo armo Un grupo Y voy y le canto La ventanita La que la morir Y todo eso Si Ya en conclusión Vamos a ver Saliste del personal Que tú tenías De todos En ese proceso estamos De todos Bueno Entonces Y la oficina ¿La vas a entregar? Todo eso está en proceso Está en proceso Yo te aseguro a ti Que en 15 días Ya se habrá decidido Una cosa u otra Pero ya tú Resueltamente Estás dispuesto Alejarte de esto Y comenzar una nueva Eso para mí Pertenece al pasado Al precio que sea Mondito Pertenece al pasado La orquesta Todavía no La orquesta Tú la mantienes No, no, no Es que la orquesta La orquesta La orquesta La orquesta soy yo Desde luego O sea La orquesta soy yo Porque fíjate que si Si nos anuncian En cualquier esquina Del país Ellos están todos ahí Pero mientras yo no llego Al baile No puedo dar algo Entonces yo lo que sí Le garantizo a los músicos A la familia De mis compañeros músicos Es que Con quien me están Trabajando hoy Es un caballero Que se llama Sergio Vargas Un caballero Exacto En el caso de Rady Miranda El problema de Rady ¿En qué tribu En realidad este problema? Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Y si tú me preguntas A mí Sobre eso Usted diré Que hace como Casi cinco años En tu casa Sí, más Tu casa cerca De la funeraria Blandina Cuando tú vives por allá Nació Este proyecto Así que Torres Tejeda Tuvo trabajando Bueno, Torres Tejeda Nos sometió a la justicia Seguro Ese otro testigo Que tengo Hace más de cuatro años De cuán antiguo Es este proyecto Sí En la En la Que lo iba Que lo iba a propiciar Otro banco Sí Era otro banco Que lo iba a propiciar Y después otro Y después otro Hasta que Hasta que Van Inter fue que Sí Concibió Hoy aparece Este personaje De la historia Nacional Diciendo que Él es el dueño De esa idea Y que Acaba de llamar Plagiador A Manuel Tejado Yo duro Eso duro Yo a mí me trañó Involucra A José Antonio Molina Me trañó De rabia Esa actitud Y comenzó Y comenzó a tirarle Piedra a la luna Cuando demanda A Van Inter Digo tirarle Piedra a la luna Porque tiene que tener Demasiado elementos De juicio Y muchas pruebas Para Si en verdad Él quiere obrar Con justicia Porque Si lo que quiere Es hacer daño A imagen De gente De trabajo De este país De seriedad reconocida Tampoco quiero probarlo Porque en este país Somos A veces nos manejamos Como si fuéramos Una gran nación Pero en realidad Somos un vecindario Aquí todo el mundo Conoce a todo el mundo Y tú Tú Al preguntarme eso Debes contestarte Tú mismo No yo recuerdo Si es por esa idea Yo creo que De los merengues De ande Ande Yo recuerdo Que se le ha subido Hace más de 5 años Si No hay nación Que Torres Tejeda Fue quien Se encargó De buscar los temas De la selección del tema Exacto Y si vamos Porque Torres Tejeda Iba a decir los temas Y los iba a motivar También Si Nos reunimos Con Manuel Tejada De su casa Exactamente Le tomaste tú La molestia De ir conmigo Tu mujer O sea que mañana Cuando vayamos a un tribunal Se le dio a hacer un anuncio A los abogados De la barra De la acusadora A este que está aquí Mira uno de mis testigos Aquí Ojalá Traten de No sé Por eso Sí Indudablemente Allá nos vemos Porque hace mucho Que eso se trató Ahora Es más que Torres Tejeda Tiene todos los planes Ahora te voy a decir una cosa Que esté Este señor Convencido El encargado De la demanda De que eso No se va a morir ahí Es la primera vez A lo mejor Que un merenguero Le va a dar Hasta el final Pero no Pero no En los medios públicos Porque yo no Para mí eso Mi papá cuando murió Me dejó Como única herencia Sólida Un chaleco antilengua Que mismo me lo puse Te puedo agradecer Todo lo que queda De Sergio Vargas A mí eso me rebota Ahora en la justicia Donde eso se va a ventilar Eso Yo me voy a encargar De que llegue Al final Y lo voy a hacer En nombre de Sergio Vargas Y en nombre de todos los artistas Que en el pasado En el presente Y en el futuro De alguna forma Van a seguir siendo Atropellados Dejados Asaltados Por una serie de gente De hombres De personajes Con maletines Que se hacen llamar Managers del grupo Vamos a echar el pleito Si bueno Yo Me da mucha pena Porque creo Que esto No debe haber llegado Donde está Primero Pero ya llegó O sea Yo No le veo sentido A mí me dicen Pero tú Tú debes de que Digo yo mira Yo Te voy a decir una cosa Yo no estudié Carte Yo soy una persona rural Yo soy Una Una persona Que me creo Muy coherente Pero yo En realidad Soy un villata graciano Nacido en la caña Y cuando la cosa Hay que hacerle elegantemente Yo soy lo más elegante Ahora si Si hay que ser una bestia Pues yo también Tiro mi pata Pero siempre Siempre Salve a Dios Con Como mi principal testigo Y usando la verdad Como mi principal realidad Yo No tengo nada en contra De este muchacho En realidad Absolutamente nadie Reconozco Que es una persona Que debió tener Mejor suerte En su vida Ahora Te digo que si me tratan Con cariño Yo soy una masa de pan Bueno Lo que quedó claro Es que Sergio Vargas Va a trabajar En otra vela No va a trabajar Ya con el personal Que tenía Definitivamente Personal administrativo La orquesta La orquesta No ha dicho Que va a desaparecer Ni que va a dejar Ni que esté en bancarrote Digo Es bueno que todo esto Tú lo digas Y lo aclares Porque es que hay Muchas especulaciones Tú sabes que cuando Hay un problema Suren los amigos Y suren los enemigos Te voy a traer Te voy a traer un regalo ¿Cuál? Mi papá dejó Antes de irse Tú lo conociste Porque yo te llevé A mi casa Para que hablara Con mi papá Y me guardara Y me guardara Ese video Para yo tenerlo Como un legado histórico Para sus nietos Y todo el que venga después Mi papá dejó Varios chalecos En mi casa Tú vas a traer Uno Porque tú también Haces tu piso A prueba de lengua Chaleco antilengua Te voy a regalar Debe fuerte Todo lo que quiere decir De mí Bien dicho Pero sepa Que yo lo único Que soy un ciudadano Común y corriente Que Dios puso En mi condición De trabajador El talento Para decir la canción Lo importante Es que tú digas ¿Cuándo más o menos Tú estás hábil Para la gente Que quiere tocar Que quiere la orquesta? Es que yo no he dejado De tocar Tú estás tocando No porque dices Que todos los comprendiste Yo estoy Si yo Todo lo que se había hecho A través de esta empresa Ah bueno Quedó Claro Con suficiente tiempo Para que los clientes Entonces los que quieran bailar Con Sergio Vargas Te pueden llamar Claro Mira yo estoy Yo voy a hacer Los próximos cuatro lunes En el Grápolo En mi show de boleros Y los próximos miércoles En el Manaloa O sea vaya Y denme la oportunidad De decir Porque la campana La campana da En dos sitios Tan Tan ¿Entiendes? Ahora No voy a hacer una defensa Tratando de echarle La basura A nadie Con esos personajes Que yo trabajé Hasta el día de hoy Estamos haciendo Una disolución De este negocio Por la buena Con todo el respeto Y la Y la inteligencia Con la que hemos manejado Hasta hoy Y si hay que hacerlo Por la mano Ahí está Ahí está la leye Ahí está la justicia Bueno Ya ustedes saben señores Si quieren seguir bailando Con el Negrito de Villa ¿A qué teléfono te llamas? Oh 1-800-NEGRITO ¿Está lo mismo? 1-800 1-800-VILLA Después Después les vamos a dar Esas informaciones Cómo no Bueno Adelante entonces Si no crean Todo lo que ustedes Oyen por ahí Que a veces salen unas No que tiene la campana El péndulo En las dos esquinas Vamos a hablar Vamos a hablar Cómo no Vamos a hablar Tengo un corazón De piedra Ay, ay, ay Hecho a mi manera Ay, ay, ay Tengo un corazón De piedra Ay, ay, ay La culpable es ella Y yo no sé pedir Ni llorar ni rogar Pues tengo un corazón De piedra Ay, ay, ay La vida me ha enseñado A ser como soy Mi amor no se lo entrego A nadie Oye A nadie A nadie Si tengo un corazón De piedra Ay, 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 ay Solo es por ella Ay, 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 ay Todo mi amor Le daba Ay, 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 ay Y ella de mí Se buzlaba Por eso yo no vuelvo A buscar el amor La herida es muy grande Mi corazón La vida me ha enseñado A ser como soy Mi amor No se lo entrego A nadie A nadie A nadie A nadie Porque tengo un corazón De piedra Me doy, 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 doy Gracias por ver el video.